De verdad yo creo que eso sería lo peor que le podría pasar a alguien ¿Qué hago por ustedes? Me sacrifico cañón Hola canijos, ¿cómo están? Yo soy Karo Arteaga Y esto es Patitas al aire con Karo Arteaga Perdónenme, de verdad, ¿qué onda? Estoy muy distraída hoy No tienen idea Bueno, bueno, antes de... Bueno, creo que empiezo con el tema que vamos a tocar hoy Antes de que les cuente todo lo malo que nos ha pasado hoy ¿Qué onda? De verdad, hemos tenido mala suerte Pero bueno En el tema de hoy va a ser un tema muy padre Muchos de seguro les va a interesar bastante Y es viajando con tu perro Y eso nos lleva al día de hoy Que al día de hoy En el cual no he empacado No he comido No he dormido De verdad Lo que hago por ustedes Me sacrifico cañón No me... o sea, no Está increíble todo lo que no he hecho Porque el día de mañana Voy a viajar con un pequeño cachorro Pastor belga malinois Que se llama Leif Si me siguen en mi Instagram Que es carodogtrainer Pueden ver cómo he tenido ese cachorrito En mi casa unos días Y al fin, al fin Se va a su casa en Orlando Con su nuevo papá Finalmente Porque yo creo que si no Nos enamorábamos más de él De verdad Ese cachorro es increíble Lo amo Voy a llorar Así muy feo Cuando lo dejé Pero bueno Tengo otros tres en casa Entonces Viajar con nuestros perros Es algo que todos quisiéramos hacer Lamentablemente No para todos es posible Si vas a pasar por esto Con tu perro Te recomiendo Escuchar este episodio Para estar encaminado al éxito Entonces Antes de que me quieran Dejar el comentario de Caro Entréname a mi perro mascota Para que sea A perro de apoyo emocional No 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 Lo siento A menos que un profesional Te lo haya recetado Ahí con gusto Te puedo ayudar A que se porte de la mejor forma Pero yo no te voy a entregar Un certificado Si comentas eso Te voy a bloquear Ok Entonces Los únicos Que pueden viajar en cabina Son perros de asistencia Perros guía Y de apoyo emocional También perros Que cumplan Con el peso De 9 kilogramos Incluida su jaula Los demás Lamentablemente Porque Muchas veces Yo creo que vemos La gente ve a los animales Como objetos Entonces Lamentablemente Los demás perros Tenían que viajar atrás Con el equipaje En una jaula de plástico Y es triste Porque he escuchado Tantas historias De terror De perros aplastados Por maletas Perros extraviados Perros O sea Que mueren en el viaje De verdad es muy triste Y espero que esa situación Pueda cambiar pronto Por el bienestar De nuestros perros Y de nuestros animales Ya que no son un objeto Son un miembro De nuestra familia Yo creo que todos Deberían de viajar en cabina Pero Abstenerse De un código conductual Definitivamente Entonces Si tu perro Va a viajar junto a ti Te recomiendo Estas cosas Enseñarle obediencia De verdad Quieres que tu perro Puede escucharte Obediencia No significa Ay si hago lo que tú digas Porque me mandas No Obediencia significa La capacidad de poder escuchar De hecho Busquen el significado De la palabra Y de donde proviene Es el poder escuchar Que tu perro Te pueda escuchar En cualquier parte Eso es increíble Y créeme Que tu viaje Se va a hacer Mucho más fácil Ya que No creo que quieras Un perro Que te esté jaloneando Por todo el aeropuerto Y que te pueda Meter en problemas Con esto De la obediencia Es importante Entrenar en lugares Con muchos distractores Gente Comida Y otros animales Porque si Siempre nos va a tocar El perro Narcóticos O explosivos Que te va a revisar Y no creo que quieras Que tu perro Se mete en problemas Con ese perro De verdad A Janice Le ha checado Ese perro Y nunca pasó nada Janice se queda quieta Es increíble Entonces también Enseñarlo A relajarse En lugares públicos Y estar enfocado en ti Y unos ejercicios Para relajarse Puede ser La cama de place Que es uno De nuestros episodios Anteriores Y lo pueden hacer Con un tapetito En el avión O hacer un place En su misma jaula O el hecho De que simplemente Puede estar en su kennel Y se relaje Como si nada Ok También estar enfocado En ti Porque de verdad No quieres un perro Que esté Moliendo Y moliendo Y moliendo Al que va al lado de ti De verdad Prefieres que esté relajado Tranquilo Y que nadie Se pueda llegar A sentir incómodo Recordemos Que el mundo No gira a nuestro alrededor Entonces también Tenemos que pensar En la comodidad De las otras personas Enseñale a descansar Debajo de tus piernas Con la transportadora Esta suave Cuando viajan en cabina Es importante Que se mantenga Siempre debajo De tus piernas Ya que si no Este Te puedes meter en problemas Entonces enseñarle A que no esté demandando Atención Y que pueda relajarse Debajo de nuestras piernas Siempre me preguntan Caro ¿Le puedo llevar Un hueso de rodilla A mi perro? ¿Para que lo vaya Masticando en el avión? No 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 Qué asco Yo creo que yo me vomito Si entro a un avión Que huele a hueso de rodilla En serio ¿Cuántos veganos Hay en el vuelo? Un día me pasó Un día me pasó Un vegano Que se ofendió No No es nada Contra los veganos No sé Es una anécdota Un día me pasó Que alguien se ofendió Porque yo estaba comiendo Un pretzel Con pepperoni Entonces imagínate Si llevas un hueso de rodilla Está cañón Entonces lo que puedes llevarle En vez de un hueso Es unas mordederas de plástico Tipo Nailabun Que no hagan demasiado ruido Y que no tengan olor También no lleves el Kong Con mantequilla de maní Porque la mantequilla de maní Huele bastante Entonces hay que ser considerados Con todos Ah sí Es pegajosa Sí es cierto Entonces imagínate El desastre que vas a hacer Yo creo que las aeromosas No serán muy contentas Si tu perro es un perro De asistencia O un perro Ya sabrás que esto El entrenar en los aeropuertos Es algo Basiquísimo De su entrenamiento Entonces No vamos a hablar De perros de asistencia En este podcast Eventualmente lo haremos Pero es algo básico Para ellos Y tu perro No debería tener Ningún problema Pero aún así Están ciertas cositas Que podemos hacer Para mejorar su experiencia Entonces Recordemos que Si tu perro es disruptivo Causa problemas Está ladrando Te pueden bajar De tu vuelo En serio Y te metes En un problemón Entonces Las cositas Que puedes hacer Para mejorar La experiencia Tuya Y de tu perro Es no alimentarlo La noche anterior Porque Para que así No tenga necesidad De ir a defecar Hacer sus necesidades Y no vaya A tener un malestar Estomacal Debido al estrés Fuera de la rutina Y no le vaya A dar una diarrea Explosiva En el aeropuerto O en el avión De verdad Yo creo que eso Sea lo peor Que le podría pasar A alguien Puedes usar Aceites esenciales Relajantes Como la lavanda Balance Incienso Para que tú Y tu perro Se relajen Y se encuentren En su mejor forma Y puedan descansar Durante el vuelo Más si son Voladores ansiosos Como yo De verdad Yo me pongo Muy ansiosa Entonces es Me quiero dormir Entonces me lleno De aceites Y en este caso Lo mismo A mi perro Para que los dos Estemos tranquilos Y lo disfrutemos Si tu perro Va a viajar En jaula Ya sea En la de plástico En la parte de cargo O en la de tela Contigo en cabina Tienes que hacer Que la jaula Sea el mejor lugar Del mundo Para que no lo sufra También te recomiendo Buscar vuelos Sin escalas Ya que luego Las escalas Son muy cortas Y correr de un lugar A otro Es muy pesado Y más con un perro Entonces ¿Qué pasa si tu mascota Está volando en cargo? Si estás en un lugar Con clima muy caliente Te recomiendo Que busques un vuelo Temprano en la mañana O tarde en la noche Para que las temperaturas No estén tan fuertes Y si estás en un clima Más frío Te recomiendo Los vuelos A la mitad del día Cuando las temperaturas Están más calientitas También recuerda Avisarle a la aerolínea Uno o dos días antes Sobre el hecho De que llevas un perro A mí me pasa Yo ahorita he hecho Ya van como O sea Ayer le avisamos A la aerolínea Yo como soy tan ansiosa Es así Otra vez Otra vez Pero ya todo está resuelto Entonces no te preocupes Con tal de que les des un aviso Ellos saben ¿Por qué? Porque debe de haber Un límite De perros Por vuelo No pueden llevar Todo el vuelo Lleno de perros Lamentablemente Entonces es bueno Hacérselo saber Que va a haber Una mascota en cabina Recuerda que también Tu perro Necesita haber sido Revisado por el veterinario Para estar despejado Para volar Y le debe hacer Su certificado médico En el que muestra Que sus vacunas Están completas El perro está saludable Etcétera También recuerda Que ciertos países Tienen especificaciones Más estrictas Que Estados Unidos O otros países Y que vas a necesitar Ciertas vacunas En especial Vas a necesitar Distintas cosas ¿No? Y por ejemplo Hay países como Reino Unido Que prohíben razas Tipo Pitbull Entonces siempre Tome en cuenta El destino específico Al que vas a viajar No porque diga No es que vayas A escuchar esto Y digas Ah él ya tiene todo esto Y vayas a viajar a Hawái Y faltaron cosas Y luego me eches la culpa ¿No? Es que Caro dijo En patitas Que nada más necesitaba esto No Siempre busca el destino En específico Porque hasta en países Como los Estados Unidos Varía dependiendo El estado Si tu mascota Viajó en cargo Recógelo inmediatamente En cuanto llegues A tu destino Porque no quieres Que te lo pierdan O que se estrese demasiado Y pues Creo que estos serían Mis mayores tips Para viajar con un perro Y recuerda Que si vas a viajar Con un perro Y a tu perro Le cuesta un poco de trabajo Asesorarte De un especialista Como yo Porque de verdad Es súper diferente Entrenar en casa A entrenar en un aeropuerto Y preparar un perro Para un vuelo Entonces si necesitas Ayuda con esto No dudes en contactarme Este Y podemos Enseñarle a tu perro Que de verdad Disfrute los vuelos Y no sean Una carga para ellos Una vez yo Viajando con Janice Quien es mi perro de asistencia Llegamos a nuestro vuelo Y hay un chihuahua ladrando ¿No? Todo el vuelo Ladre y ladre Y Janice Ni parpadeaba Así de Ella estaba dormida Ni abría los ojos Para verlo Ni nada Súper tranquila Como debe de ser Un perro de asistencia Y llegamos a nuestro destino Y el chihuahua se les escapa E intenta atacar a Janice Y entonces por eso Es que debes de ser Considerado Con los demás Y más con las personas Que tienen un perro Que es la línea O sea Su línea de vida Como Janice conmigo Entonces si Trata de que tu perro Esté en su mejor forma posible Este Edúcalo Entrénalo Y ambos de verdad Vivirán sus mejores vidas juntos Y no pondrás en riesgo A otras personas Entonces pues Eso sería todo Por el episodio de hoy Si tienen experiencias Buenas Malas En aeropuertos Con perros No se olviden Dejarlas en los comentarios Suscríbanse Denle like Y compartan este video Con todos sus amigos Y espero que este video Pueda ayudar a alguien Que vaya a estar En el proceso de volar O sea Volador frecuente Lo que sea Espero les pueda ayudar Y les pueda dar Un poquito de tranquilidad Y calma A la hora de volar Entonces pues Eso sería todo Felices entrenamientos Felices viajes Si es que van a viajar Con sus perros Y nos vemos en la próxima Bye